... Difícil la situación, la de este inquietante tiburón toro que tenemos ante nuestros ojos. Verdaderamente nos está sorprendiendo con su agresividad pacta y ataca por la izquierda, pacta y ataca por la derecha, pacta y ataca por la extrema izquierda, rapidez. Falta de escrúpulos, movimientos, temerarios. Le interesa más que otra cosa sobrevivir, ganar las elecciones al mar, triunfar. Es un hermoso ejemplar este tiburón toro guapo, de verdad, astuto, entrenado. Tiene 80 kilos de peso y no tiene una existencia fácil. Necesita atacar en todas direcciones para juntar los 3 kilos de pescado que precisa en cada ingesta. Eso requiere moverse en aguas bien distintas y calcular simultáneamente equilibrios con todas las fuerzas que le rodean. Muy buenos días España. Estamos en el nuevo acuario de las palmas de Gran Canaria que lleva un nombre lírico, poema del mar. El programa Fin de Semana de COPE se desarrolla hoy, no frente a la cabina de nuestro técnico de sonido, que es aquí Julio Abreu, que hoy tengo a mi izquierda, sino delante de una colosal pecera de 5 millones de litros cúbicos de agua de mar por la que se pasea silencioso este señor del océano, el tiburón toro. Cientos de peces lo rodean. Las rayas y los tiburones nodriza recorren el fondo lentamente. Es un gigantesco ecosistema construido en el corazón de Gran Canaria para poder penetrar en las profundidades abisales en directo. Una creación humana que asombra a los niños y fascina a los mayores y un sitio de apenas 6 meses de antigüedad. 6 meses lleva abierto este monumento a la naturaleza donde aprender la grandeza de los ecosistemas marinos. Y aquí empezamos contigo, este fascinante y especialísimo programa del 30 de junio de 2018, en que cambia la hoja del calendario y asistimos al primer gran éxodo de vacaciones. Atención porque es operación salida, te lo decía Ángel Correa, se van los que veranean en julio y hay que estar al tanto de los detalles que te iremos dando cada hora. Se esperan 4 millones y medio de desplazamientos y no vamos a dejar de pedirte que te cuides, que cuides a los tuyos y a los demás conductores. Entre tanto, la tierra firme, que es de lo que nos tota a nosotros hablar, está tan peligrosa como el mar. Y en este caso, hace de tiburón el presidente del gobierno, un ejemplar joven y hermoso que también está la caza en todas las aguas. El lunes se cumple un mes de la llegada al poder de Pedro Sánchez y el saldo es cuando menos inquietante. Comenzó bien, con medidas sociales muy esperadas tras la larga crisis y abriendo los brazos a esas pobres gentes que iban a la deriva en el Acuarius. Pero es que una semana después, sus medidas nos dejan pasmados. Con el PNV ha pactado el regreso de los presos etarras al País Vasco, pero sin exigir a cambio la colaboración con la justicia para la resolución de los más de 300 casos pendientes. Con Quintorra y el nacionalismo catalán, ha pactado a su vez el acercamiento a Cataluña de los procesados por el golpe civil del 1 de octubre. Con esto se rompe ese pacto por el 155, logrado con Ciudadanos, con PSOE y con PP. Y finalmente con Podemos se ha pactado la eutanasia de ancianos y enfermos y el golpe de mano para hacerse con RTVE. De un gobierno con 84 escaños, que no ha pasado directamente por el voto de los electores, cabe esperar, como poco, como poco, cierta prudencia y cierta contención. Pero Pedro Sánchez tiene prisa, mucha prisa. El año que viene hay elecciones municipales y autonómicas y él quiere estar listo para ganarlas. Necesita tener a punto el aparato de propaganda y los pactos que lo han llevado al poder. Y el impudor en los movimientos está recordando al más rápido y agresivo de los tiburones. Las noticias del fin de semana desvelan este impudor letal porque la directora del diario Público ha revelado que Pablo Iglesias le ha confirmado que tiene la llave de RTVE española, que esto está pactado con Sánchez. La elección del líder de Podemos ha recaído en principio en el compañero Andrés Gil, director de política del diario .es y con tertulio del propio Iglesias en su programa de la televisión iraní. Gil, que es un preciso periodista de izquierdas que tiene larga trayectoria y buenos y profundos conocimientos, no tiene, sin embargo, experiencia ni de gestión de medios ni de dirección de radio ni televisión. Es un hombre de prensa. Los compañeros de RTVE han puesto el grito en el cielo. Por ahora, sin embargo, hay que decir que esto de Andrés Gil está momentáneamente en stand-by, en semáforo amarillo, porque el PNV ha reclamado su parte en la negociación y de aquí al lunes veremos qué pasa. Si el PNV obtiene nuevas prebendas a cambio de decir que sí a Andrés Gil o si pacta un nombre en consenso con Podemos y con el PSOE. Y la noticia del día, la más importante, sin duda, la que pacta y establece el futuro de Europa viene de Alemania y también tiene que ver con tiburones, solo que en esta ocasión la tiburona es blanca, mucho más peligrosa y vieja y se ha comido al joven tiburón toro. Ángela Merkel, que ha acogido un millón de refugiados sirios, estaba en la cuerda floja por la reacción de la ultraderecha. El racismo se extiende en Alemania de la mano de la AFD y en su partido, en la CDU, ya hay voces muy críticas, en especial desde Baviera. La presión es muy fuerte porque habrá elecciones en Estelán en otoño y el socio de los cristianodemócratas en el sur la CSU exige ya una solución al gravísimo problema de los inmigrantes que llegan a la frontera entre Austria y Alemania. En esa linde se detienen diariamente entre 100 y 150 personas que llegan por los Balcanes desde Grecia y Turquía. La astuta Merkel estaba agobiadísima por la presión de las encuestas y ayer, en la cumbre de inmigración, atisbó de lejos a Pedro Sánchez y ¡ja! supo que tenía el cielo abierto. Nuestro presidente, que ha conseguido pactar una moción de censura con socios que parecían imposibles, necesitaba, a su vez, el respaldarazo de Europa. ¿Qué mejor fórmula que quitarle a Merkel el problema migratorio? La cuestión es que este gesto que dice mucho de la generosidad de España y de la capacidad de Europa para pactar no es la posición final, no es la estación de llegada. Porque la estación de llegada son estas personas. ¿Cómo se las atiende? ¿Dónde van a estudiar? ¿Cómo se van a formar? ¿Cómo se les puede insertar en el tejido laboral español que tiene 3 millones de parados? ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque, claro, si la solución son CIEs ampliados, esos CIEs contra los que el PSOE tan poderosamente ha protestado en los últimos años, hay que ver las cantinelas del PSOE quejándose de los CIEs, de los centros de acogida de refugiados. Si la solución son estos centros ampliados, en definitiva, campos de estabilación de personas, hemos hecho un pan con unas tortas. En fin, vamos a ver. Esperemos que lo pactado pueda canalizarse de una manera adecuada para el bienestar de las personas y la dignidad de los seres humanos que vienen huyendo de circunstancias que ninguno de nosotros querríamos para nuestras familias. Porque, de lo contrario, el problema está servido no solo en Alemania, también en España. Y nosotros tenemos un dolor. A estas horas de la mañana, en fin de semana, el 30 de junio del 2018, tengo que hablarte de una cosa que seguro que te va a dar pereza. Mucha. Pero te pido que resistas. Vamos a tener en aproximadamente media hora a María Dolores de Cospedal que nos va a explicar su plan para derrotar a Pedro Sánchez y sacarlo del gobierno. Pero antes yo voy a hablar de los presos de ETA. Sí, 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 sí. Ya sé que a mucha gente le dan pereza. Ya sé que mucha gente piensa que quiere pasar página. Que bueno que ETA se ha rendido y que ya es momento de hablar de otras cosas y que esto en el fondo está politizado y que no es moderno y que no es cool. Pero yo no me voy a olvidar de las cosas que configuran la historia de nuestra transición. Entre otras, de los hombres y mujeres que porque se pusieron delante y pusieron a sus hijos que murieron y pusieron a sus esposos y a sus esposas y pusieron sus propias piernas impidieron que tú y que yo estuviésemos lisiados o muertos. A esa gente, en el momento de la agresión, le prometimos fidelidad. Les decimos que nunca los íbamos a abandonar. Y hacerlo es quebrar nuestro país, es alejarnos del modelo de esa Francia que abraza a sus héroes, que los cuida año tras año, de esa Alemania que una y otra vez recupera la memoria más noble de su propia historia, de todos esos países que se hacen grandes siendo fieles a la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!